Buenos días y gracias por estar presente en esto. Hola, buen día, ¿cómo andan? Nada, un día lindo, para disfrutarlo mucho, y bueno, también sirve un poco para mostrarse, porque más los más chiquitos, así que bueno, un día lindo. No, yo estoy jugando recientemente en Nueva Chicago, vengo de Vélez y Talleres de Córdoba, y bueno, estoy en la cuarta categoría de AFA, peleando para ver si se puede llegar a lo que apunto, que es a primera. Y se complica mucho en el tema cuando llegas a la categoría más grande, porque se juntan tres categorías, en mi caso yo soy 99, pero me junté con 98 y 97, y ya se busca el tema de contratos, por eso se complica mucho, es un tema muy difícil a esta altura del año. Y sí, se complica, se complica, los primeros años se extraña mucho, pero bueno, después te vas acostumbrando y ya es algo normal, pero es algo que tenés que vivirlo si querés hacer esto, así que se acostumbra. La tenés muy clara, ¿no? Sí, no, no clara, pero bueno, la costumbre te lleva a todo eso. Sí, sí, mirá si no me voy a acordar. Viajaba toda la semana para acá a Las Varillas a venir a jugar, más los fines de semana, mirá si no me voy a acordar, es parte de mi infancia. Te has dejado grandes amigos eso, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos amigos, y bueno, después me pude juntar en las categorías de AFA con esos amigos, así que se hizo un grupo hermoso cuando estuve acá en Las Varillas. Gracias.